¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Mundo Empresarial que empezará inmediatamente después de una brevísima pausa. Bienvenidos. Bien, ahora nos vamos al mundo de las redes sociales. Está con nosotros Juan Alberto Moreno. Él es director de Community Perú. Vamos a conocer qué es lo que ofrecen nuestros mercados. ¿Cómo estás Juan Alberto? Bienvenido al programa. Buenas noches. Cuéntame sobre Community Perú. ¿Cuál es la idea? Bueno, Community es una consultora especializada en marketing digital y sobre todo en redes sociales. Justamente el nombre lo dice, lo que busca es un diferencial con respecto a otras agencias de generar engagement entre el usuario y la marca. Más allá de simplemente acumular usuarios, que es lo que normalmente se promete en estos servicios, es generar realmente un vínculo entre el consumidor, entre el usuario y la empresa a la marca. Es una agencia digital. Es una agencia de marketing online. Online. Así es. Ok. ¿Por qué Community y no cualquier otra? Bueno, Community, su propio nombre lo dice. La idea es formar comunidad. Aparte que viene un concepto que cada vez viene creciendo, que es el Community Management. Es como la disciplina, digamos, que se encarga de gestionar las comunidades en Internet, sobre todo en redes sociales. De hecho, Community tiene, digamos, tres unidades de negocio. Una de ellas, que se dedica a capacitar justamente en el tema de Community Management. Una especialidad que actualmente no hay tampoco en universidades ni en institutos. Claro, es algo tan nuevo. Es algo tan nuevo. Justamente nosotros hemos investigado un poco sobre eso. Somos la primera, tenemos la primera escuela de redes sociales acá en Perú, ¿no? Tenemos ya casi siete, ocho meses con ese tema. No te creo. Mira, un buen nicho. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Cuántos graduados tienen ya? Ya tenemos como 300 aproximadamente. No te creo. Nosotros asumimos un reto a finales del año pasado, simplemente con un curso. Y luego dijimos, ok, vamos a hacer uno cada mes. Y después de dos cursos que hicimos en el 2012, desde enero de este año, ya no paramos. Todos los meses. Todos los meses. Estamos con un nuevo curso. Y la idea es básicamente, digamos, trasladar información alrededor de cómo crear una comunidad, cómo interactuar con la gente que se conecta en la red social. Se podría casi llamar como una alfabetización, digamos, del tema de redes sociales dirigidas a empresas, ¿no? La gente que va a los cursos generalmente son profesionales de marketing, de comunicación, publicistas y empresarios. Futuros community managers también. Sí, la proporción, digamos, que es 10% de estudiantes, el resto son egresados y empresarios, ¿no? Pero sí, efectivamente, es un nicho interesante que nos ha llevado, digamos, además a contactar a empresas que están interesadas también en el servicio de community como agencia, digamos, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el perfil de tus clientes? ¿Es una empresa que quiere estar en internet, que ya está en internet, que no tiene Facebook? Cuéntame un poquito, ¿quién es el target, digamos? ¿Qué es ideal? Por lo general, estamos hablando de medianas empresas que han tenido algún tipo de acercamiento con internet, pero que han visto, digamos, sobrepasadas sus posibilidades de manejo, de gestión con estas herramientas online, ¿no? ¿Tienen interés? No tienen que contestar, entran los correos y no responden. Generalmente, toda empresa trata de hacerlo de principio sola, digamos, ¿no? Pero luego, obviamente, se da cuenta que para poder gestionar realmente una comunicación con el cliente, va a tener que hacerlo un profesional, ¿no? Generalmente, un community management o un equipo de personas especializadas en ese tema. ¿Cuál es el costo de estos servicios para una pequeña o mediana empresa que tenga todo el menú de servicios que ustedes ofrecen? Varía, ¿no? Nosotros tenemos tres planes, justamente porque sabemos que la necesidad varía en función a la posibilidad de pago también de los clientes, ¿no? Por ejemplo, un plan PyME puede estar costando alrededor de 1.500 soles hasta 2.500 soles, ¿no? Que es un poco la tarifa más baja que tenemos. ¿Al mes? Al mes, es un fin mensual. ¿Y eso qué da derecho? ¿Cuál es el plan PyME? Da derecho, digamos, a la elaboración de un plan de comunicación exclusivamente para redes sociales y la gestión misma de las redes sociales, ¿no? Generalmente que va desde Facebook, Twitter y quizás alguna otra red social que pueda estar interesada al cliente o que esté, digamos, vinculada a su mercado. A partir de ahí, el abanico se abre, ¿no? Porque si de repente desean activaciones, aplicaciones web, aplicaciones, por ejemplo, en Facebook, desarrollo web, digamos, el costo progresivamente va aumentando, ¿no? Y pasamos al plan, digamos, de mediana empresa o de gran empresa. Han surgido muchas empresas de esta naturaleza. Por eso te hacía la pregunta al inicio de la entrevista, ¿por qué Community y no el resto? Las barreras de entrada no veo que sean muy agresivas. No estoy más que observando lo que ocurre en el mercado. ¿Cuál crees tú que va a ser el diferenciador fundamental en el tiempo para que el mercado limpie un poco a, digamos, a cualquiera que quiera decir, oye, yo soy una agencia de marketing online? Yo creo que el principal factor, tomando en cuenta el contexto del Perú, es el factor de crecimiento de la empresa, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, proyectando ya salir a países que son mercados naturales de Perú, que son básicamente Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia, ¿no? ¿Venezuela quiere decir eso? Sí, es valiente. Es que finalmente cuando hablamos de mercados online, las barreras, las fronteras no existen. Sí, claro, pero alguien le vas a cobrar. Claro, definitivamente. No va a pagar en... Entonces... O vas a llevar azúcar, ¿cómo cuál es la...? Entonces, la idea justamente es entrar a estos mercados, porque de hecho Colombia lo hace con Perú. Hay mucha empresa colombiana que está entrando actualmente. Dando servicios. Servicios de este tipo, ¿no? Digitales. Entonces, la pregunta es por qué nosotros no podemos llegar a mercados como Colombia también, ¿no? Hay empresas locales que están creciendo también. Y como crecen, necesitan también presencia online en otros países. Entonces, creemos ser la alternativa para poder llevar este servicio, si bien es cierto, con un centro en Perú, pero también con presencia en otros países. Es interesante estudiar o observar, en todo caso, si es que este territorio va a terminar siendo territorio de las agencias tradicionales o de un nuevo grupo de empresarios que surge, que quizá empresarios que son nativos digitales, que tienen una experiencia en general con las tecnologías de información diferentes que el típico camino de desarrollo de una agencia, ¿no? Sí. Hay una división ahí. Vemos la experiencia en España y también, digamos, más cercano en México y en Estados Unidos, donde las agencias digitales han nacido como digitales, ¿no? No son agencias... No han evolucionado ni migrado desde un... Obviamente también hay la competencia de ese tipo, ¿no? Pero, de hecho, las que han tenido mayor éxito en cuanto a los resultados de campaña son las que han nacido generalmente como agencias online, agencias digitales. Por un tema de comunicación, por un tema de mensaje, por un tema de concepto, ¿no? Es diferente hacer un spot para TV que hacer un spot para YouTube, ¿no? Partiendo, digamos, de esa premisa, el concepto de una persona que hace su trabajo para el medio online siempre va a tender a generar más interacción, más engagement con el usuario, más presencia de marca online, ¿no? A diferencia del otro que es más que todo generar difusión, ¿no? ¿Cuáles son los canales de difusión online que no pueden estar desatendidos? Digamos, ¿cuál es el ABC de las vitrinas online hoy por hoy? Nosotros hablamos generalmente de cuatro puntos de acción a nivel de Internet, ¿no? Uno es el community management, entendido como, bueno, Facebook y Twitter como las redes sociales más importantes. También está el canal web, digamos, como una página web o un blog. También está lo que es la publicidad online, que ha crecido bastante en los últimos, quizás, par de años acá en Perú. Todavía no es muy grande, pero está creciendo, digamos. Y el otro tema es el posicionamiento en buscadores, ¿no? Básicamente Google, que tiene más del 95% del mercado de búsquedas acá en Perú. Entonces, digamos, son cuatro puntos que cualquier empresa debería tener, al menos, un trabajo básico para poder tener cierta presencia eficiente en Internet, ¿no? El trabajo de la agencia como community es justamente que estos canales puedan potenciarse para mejorar la presencia. Porque así como hay una empresa que está en una web, hay millones de otras empresas. Entonces, la pregunta es cómo yo logro posicionarme primero que otro. Entonces, ese es el trabajo que hacemos nosotros. Interesante. Noto un nuevo mundo. Además, un mundo que no tiene tantos residentes. En el sentido de que es, digamos, la tecnología ha traído nuevas reglas, ¿no es cierto? Nuevas formas de hacer las cosas. Y son pocos, por una cuestión simplemente de timing, los que han agarrado los conceptos básicos, ¿no? O sea, hoy día tú puedes ser un analfabeto con toda la educación del mundo y con menos de 35 años, ¿no? O sea, tenemos esa realidad, encarar esa realidad. De hecho, por lo que comentaba al principio, gran parte de los alumnos que están en estos cursos que nosotros hacemos son empresarios, más de 40 años, ¿no? Más de 45 años. Porque justamente saben que su empresa necesita llegar a estos nuevos espacios de comunicación. Y se meten en esos cursos no para hacerlo ellos, sino para hablar el mismo lenguaje con quien va a desempeñar finalmente esa función. Claro, para poder entender y también para poder supervisar, ¿no? Se me ocurre que sería una tarea titánica supervisar algo de lo cual desconoces todas sus variables, sus facetas, sus formas, el mismo lenguaje, cómo leer los resultados. Exacto. Claro, es como que la noche a la mañana te conviertes en químico, farmacéutico. Así es, o sea, la idea justamente de eso es hablar el mismo lenguaje, ¿no? Con el empresario. Muy bien, muy interesante. Dame una información de contacto, por favor. Bueno, pueden entrar a nuestra página web, que es community, como comunidad en inglés, punto com punto P. Los cursos que hacemos los pueden buscar en Facebook como Sociedad Media Academy. Ok. Te comentaba la primera escuela de redes sociales y, bueno, en Facebook también como Community Perú. ¿Hay otras escuelas de redes sociales en otros países o no? De lo que hemos investigado, de los países que te he comentado, no. Justamente por eso es que queremos entrar con ese concepto. Muy bien. Te felicito por la innovación, Juan Alberto. Muchas gracias. Gracias a ti por venir al programa. Juan Alberto Moreno, director de Community Perú, vino al programa para comentarnos lo que hace, cuál es su propuesta de valor en el mercado. Nosotros regresamos, señores, tras una brevísima pausa.